Germán Escorcia, un aplauso por favor. A ver, ¿ahora sí? A ver, ¿ahora sí? Segundo, ya estamos. Pero si probamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Bueno, 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 bueno. Voy con este, ahora. Ya estamos. Este que está aquí es un termostato. Todos conocen. En las ciudades que hay diferencias importantes de temperatura, se utilizan mucho también en los edificios. Este tiene cara de inocente, pero los chavos que lo desarrollaron, que hoy tienen una corporación, garantizan dos cosas. Número uno, en seis meses, este termostato aprende de todos los cambios que se haga en sus ajustes. O sea, que cada vez que uno llega a la casa y lo cambia por alguna razón, él aprende. Y la garantía de los desarrolladores es que, en seis meses, las personas que habitan el lugar no tendrán que hacerle ningún ajuste. Y la segunda garantía es que, al hacerlo, ese aprendizaje de ese termostato, asegura una reducción del 30% en la cuenta de energía o devuelven el dinero. Así lo desarrollaron. ¿Qué es lo que hace? Hay una programación de inteligencia incorporada que, cada vez que hay un ajuste, se comunica con sensores que hay en las habitaciones, en el baño, en la cocina, en el estudio, en diferentes lugares. Y, inmediatamente que hay un cambio, él pregunta. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Qué mediciones tiene? Pásenme todas las mediciones de los sensores. Y con eso, él genera una base de datos que va generando el proceso de aprendizaje. Esa doble generación de procesos de aprendizaje fue la primera manifestación comercial de lo que hoy en el mundo se empieza a llamar el Internet de las Cosas. Tiene antecedentes. Tal vez, por la juventud de todos ustedes aquí, no se acuerdan de un clipcito que salía en Office. ¿Algunos lo reconocen? Bueno, este fue definido por Microsoft hace 15 años. Como un agente inteligente. La misión de ese agente era aprender cuando la persona escribía un documento en Word. Este agente debería aprender y tenía la garantía de que un año, en un año, el agente sabría básicamente qué son los temas que le gustan, cómo empiezan las cartas, cómo las terminas, dónde te gusta la fecha, la firma, cómo te gusta hacer los documentos o cuando haces una presentación. Fue un fracaso rotundo porque cada vez que uno iba a hacer el documento, esto aparecía, había uno en bicicleta y sonaba un timbrecito y todo el mundo, sácate, para afuera, no querías ayuda. Fue un fracaso rotundo. Pero estaba destinado a ser un agente inteligente. La idea de esos agentes inteligentes era que si uno tenía una red doméstica o una red de su oficina, este agente se comunicaba con el agente de mi jefe o de mis colaboradores o de mis compañeros de trabajo y entre esos agentes podían generar una capacidad de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, o de la construcción colectiva de documentos, etc. Piensen ustedes que esto se desarrolló hace más de 15 años. Bueno, déjenme pasar la siguiente. Les quiero proponer en esta horita que tenemos de trabajo juntos un mapa de navegación con tres viajes rápidos. El primero, el de las entidades inteligentes conectadas, que le da el nombre a esta presentación, Internet de las Cosas. Lo que pasa es que de una vez se los anticipo, por si se va la luz o hay alguna cosa, ya lo van a quedar claro. Empezamos a hablar de entidades inteligentes y no de las cosas, porque la tendencia que vemos de lo que está pasando es que va a ser más fácil conectar entidades abstractas, como sitios web, que objetos. Aunque todo el movimiento se llama Internet de las Cosas, va a ser más fácil o va a ser más visible a través de entidades abstractas. Entonces, la primera cosa que vamos a aprender es que, aunque se va a seguir llamando Internet de las Cosas, van a ser principalmente entidades abstractas lo que se va a conectar. Y aquí vamos a revisar un poquito la perspectiva global, el trabajo para las mentes, que le da también el nombre a la presentación. Luego, el tema de la hermandad de servicios. El Internet de las Cosas no llega solo, llega asociado con tres grandes desarrollos que van a marcar el desarrollo de toda la tecnología de información en los próximos 10 años. Esos tres sectores, que son Big Data, Cloud Computing y sistemas operativos urbanos. Y el último punto es un viajecito por ciudades inteligentes. Entre otras cosas, porque tuve el privilegio de participar en el equipo que diseñó el proyecto de la Ciudad Creativa Digital aquí en Guadalajara, que es un ejemplo incluso para América Latina, no solamente de un buen diseño, sino de un proyecto que le apunta al desarrollo de talento para industrias creativas. Estos son los tres escenarios que vamos a recorrer muy rápidamente y les propongo entonces avanzar con el primero, el de las entidades inteligentes conectadas. Prospectiva global. Creo que es importante para ustedes que están en equipos que hacen desarrollo, que planean, que hacen programación, que encuentran necesidades y buscan resolverlas. Entender que hay análisis que se han dedicado a examinar cuidadosamente el desarrollo hacia el futuro de los temas que tendrán el mayor crecimiento. Y miren lo que pasó. Se puso un radar a averiguar qué es lo que más va a crecer en los próximos 10 años en el mundo. Y el radar reportó, número uno, industria aeroespacial. Es una de las actividades humanas que más va a crecer en los próximos 10 años. El análisis básico, raso, dice el transporte aéreo que tenemos hoy está atendiendo un porcentaje muy bajo de la demanda, particularmente en viajes regionales. Ya tenemos cubierta la conexión entre grandes ciudades en el planeta. Lo que no tenemos para nada cubierto es la conexión entre pequeñas ciudades. Entonces se ve que el tema del transporte y todo el desarrollo aeroespacial es una industria que crecerá enormemente. Cuando tuve la oportunidad de participar en eso y cuando estuvimos en ese proyecto, fuimos a la Secretaría de Economía hace unos años a decir que había que hacer inversiones, política pública, desarrollo de habilidades en la gente, normalización, una serie de cosas en el sector aeroespacial. Un alto funcionario de la Secretaría nos contestó, dijo oigan, ¿de veras ustedes creen eso? Si aquí tenemos por 50 años ya las armadoras de los bochos y después de tantos años todavía no le cierran bien las puertas. Yo quiero ver a un piloto de una aeronave, un piloto americano de una aeronave hecha con partes mexicanas que le digan que la pilotee a ver si se le sube. Nos contestó eso. Ocho años después, México tiene una agencia aeroespacial que está examinando muchos de los problemas de diseño de satélites, de diseño de partes, de materiales compuestos, de aleaciones, de montones de cosas que se están desarrollando. capacidad humana, una serie de cosas. Hoy hay, después de que se estableció la primera empresa en México, en Querétaro, que es la que hacen los Liarjet, ¿cómo es que se llama? Se me escapó el nombre. Esa empresa se estableció en Querétaro y hoy hay 427 empresas del sector aeroespacial establecidas en México. Todas emplean talento mexicano muy joven y en varias de ellas ha habido grandes premios y reconocimientos. Una parte importante de las turbinas de General Electric se hacen en México. También las de Honeywell y también las de todo el sector aeroespacial. El segundo fue industrias creativas. Una pequeña historia y enseguida la revisamos, pero una pequeña historia rápida. Más o menos todos ustedes recuerdan año 2008, la gran crisis financiera del planeta. Vimos todos nosotros cómo se quebró Lehman Brothers, la General Motors y muchas otras empresas se generó la crisis de España, de Grecia, pegó en México y en el resto de los países. Año 2008. Se quebraron las grandes economías. El radar reporta que en ese año la actividad que más creció en el mundo fue la de las industrias creativas. 18% anual. Las industrias creativas involucran cine, videojuegos, animación digital y varias otras cosas y esa fue la actividad que más creció. Los analistas no podían entender, dicen, a ver, la industria creativa no atiende necesidades básicas y en una crisis financiera la gente se repliega a atender a las necesidades básicas. cómo este sector está creciendo al 18%. Y empezaron a aparecer numeritos. Les doy algunos rápido para que se sintonicen en el tema. El año 2015, finales del 2014, principios del 2015, la industria cinematográfica de las 20 películas más taquilleras del mundo, 18 tenían componentes de animación digital y las otras dos eran pura animación digital. A partir de ese año se marcó una tendencia, el cine hacia el futuro va a ser principalmente animación digital. ¿Qué significa eso? Que la industria del cine va a cambiar radicalmente de las cámaras analógicas, los estudios y los sets y las locaciones que llaman ellos o las localidades para grabación a personas como ustedes que van a estar trabajando con sus computadoras y diseñando el cine de los próximos años. Pero eso no para ahí. Ese mismo año llegaron a los videojuegos y la industria de videojuegos ese año reportó más ganancias que toda la industria del cine y combinadas cine y videojuegos generaron estos crecimientos de 18% ambos alimentados abajo por animación digital. Entonces el radar marca que son varios estudios de diferentes organizaciones a nivel mundial que este sector es uno de los que más va a crecer en los próximos 10 años. El otro es diseño y contenidos. El tema de diseño no tengo que decirles la mayoría de ustedes si alcanzó a conocer lo que había antes de estos celulares recuerdan había unos gorditos de tapitas a ustedes tal vez no les tocó muchos de esos pero a partir de un diseño que no cambió grandemente las especificaciones de servicio y las prestaciones del aparato en sí mismo sino que le cambió el diseño busquen ustedes un celular hoy de cualquier marca que no se parezca a este no hay ¿verdad? ya todos tienen el mismo diseño la guerra ahora está en el diseño de los contenidos los especialistas con los que trabajé trabajo desde hace muchos años con un equipo del MIT que se llama el Media Lab y es un conjunto hoy es una familia de varios laboratorios el Media Lab de hace unos años creó otro laboratorio que es el de las ciudades sensibles vamos a hablar un poquito de eso y en el Media Lab nos decían estos amigos que diseñaron una ciudad creativa en Corea y nos dijeron cuando estábamos haciendo el proyecto de Guadalajara les voy a hablar de eso más adelante miren hay que resignarse vamos a tener que vivir los próximos 10 años con uno de estos un coreano de estos en el bolsillo van a ser tan buenos que va a ser muy difícil competir para producir otro distinto pero pero en lo que no son buenos y nosotros es en porque lo que trae adentro el celular precargado es hecho por ellos y no por nosotros entonces se habla de que tenemos una oportunidad extraordinaria para los próximos años con un crecimiento enorme de esta industria de que los contenidos y principalmente las aplicaciones sean hechos en América Latina me voy a referir a eso más adelante y el último tema es internet de las cosas que ya les dije va a tomar el nombre de internet de las entidades o internet de todo lo llaman ahora también esa está catalogada como la actividad humana de mayor crecimiento en los próximos 10 a 20 años entonces si los analistas financieros reportan que la tasa de crecimiento de internet o SINX va a ser económicamente en los próximos años más del 30% no hay ninguna otra actividad humana que crezca a ese nivel la pregunta es en México como vamos a participar de ese crecimiento que estamos haciendo para participar en eso el secretario de economía cuando fuimos a presentarle el proyecto el actual estaba de presidente de la cámara de canieti de la cámara nacional de industria de tecnologías de información cuando y él propulsó el proyecto con el banco mundial y la secretaría de economía de hacer un mapa de rutas para el desarrollo del sector de internet de las cosas en México y la pregunta que él hacía era la misma dice que rebanada de ese pastel va a comer México y tiene claro él mismo lo tiene claro y se están haciendo proyectos para eso que la rebanada del pastel la van a definir equipos como ustedes personas como ustedes los que están aquí reunidos son las personas que definirán cuál es la participación del país en una industria que va a ser principalmente una industria de la imaginación una industria de la mente del talento creativo eso es lo que es internet of sins déjenme decirles que si lo vemos déjenme decirles antes un puntito antes de pasar a la siguiente lámina ¿por qué un eje de talento? miren yo puedo preguntar lo que nos va a pasar es que hoy vas al súper y te dicen que si te dan puntos para la tarjeta naranja lo que te van a decir en las próximas es ¿quiere chips o quiere puntos? y los chips te los van a dar en una tirita son stickers autoadheribles programables con el celular y se los puedes colocar a prácticamente cualquier objeto la pregunta es si yo por ejemplo le pongo le pongo un objeto le pongo un chip a algo aquí y otro allá la pregunta es ¿para qué los conecto? yo los puedo preguntar a ustedes si yo pusiera uno ahí y otro allá ¿para qué? ¿alguien se le ocurre? ese es el negocio ese es el negocio al que se le ocurra ¿por qué tiene sentido conectar eso con eso? porque se le imaginó digo tal vez podríamos hacer esto o esto otro ¿sí? yo antes de venir para acá decía si yo voy a a reunirme con los campuceros y hago una pregunta así y me regresan con una respuesta apareció un negocio que es totalmente basado en la mente ¿por qué tiene sentido? ahora podemos hacer cosas menos difíciles un poco más obvias podemos conectar la refrig con el super podemos conectar la licuadora o la cafetera con otros dispositivos podemos conectar las lámparas con el termostato etc en la medida en que se vayan ocurriendo esas ideas ese es el negocio número uno que se te ocurra conectar cosas y vas por ahí y de pronto se te ocurre o te reúnes con el grupo están tomándose una chela y de pronto dices oiga ¿no podríamos conectar esto con esto? a ver échale ¿cómo sería? ¿para qué? ¿qué aplicaciones pudiéramos desarrollar? etc el negocio el negocio número dos que ese negocio es un negocio que hoy se llama propiedad intelectual generaría propiedad intelectual porque eres poseedor de la aride y la idea nueva de conectar dos objetos ordinarios inanimados que han estado rodeándonos a todos nosotros por años y nunca a nadie se le ocurrió conectarlos ni entendíamos para qué cuando a ustedes se les ocurra se genera un negocio prácticamente en automático el segundo negocio es fíjense que pueden ser equipos diferentes de otros equipos de los que están ahí que dicen yo te hago la app que define para qué conectar los objetos y que sea descargable en el celular ese es el segundo negocio que es un negocio de desarrollo de aplicaciones ustedes de alguna manera ya lo conocen de manera que estamos en un tema de los negocios para las mentes creativas en las redes de entidades o de objetos déjeme pasar por un instante a la siguiente que tiene que ver con las economías de la mente con la mente creativa el día de muertos del año pasado un escritor digital publicó en su blog una novela sobre zombies y terminó en su blog la novela diciendo y podría asegurar que a las 5 de la tarde en la estación del metro balderas será posible ver algún zombie abordando el vagón cinco minutos después le publicaron en su blog una foto de la entrada del metro balderas estoy hablando ahí de la ciudad de méxico y en la misma publicación le publicaron una foto de dos sospechosos en el vagón del metro que podrían ser los zombies 12 minutos después en su blog le publicaron unos zapatitos rojos con un mensaje que decía o son de una niña zombie que huyendo los abandonó o los zombies secuestraron una niña y quedaron los zapatitos entonces se preguntaban si era un tema de abducción de un secuestro de parte de los zombies cuatro días después le publicaron en el blog están equivocados no busquen ahí los acabo de ver salir del cerro del teposteco que es muy conocido por los avistamientos de naves extraterrestres nueve días después un mexicano que vive en Escocia publicó una foto diciendo anoche estuvieron en un campo de trigo cerca donde yo vivo y me parece que son ahí busquen acá 17 días después un mexicano que vive en Viena dijo lo vi y pude hacer un retrato hablado ahí se los ahí se los mando 19 días después salió un videojuego de zombies contra tortugas muy educativo por cierto y pudo hacer un retrato hablado el escritor puso una frase después de todos estos acontecimientos diciendo he perdido el control de la novela y le pusieron un mensaje diciendo cálmate ya te escribimos un nuevo final atentamente el zombie qué es lo que pasó aquí esta es la primera muestra también hace unos años de la forma como podemos hacer una construcción colaborativa de nuevas narraciones empieza a tener el letrero en la puerta de narrativas transmedia está empezando y se basa mucho en la multimedia interactiva y en varios otros de los sectores que tienen que asociarse con la convergencia de los medios como la mayoría de los dispositivos móviles son una convergencia de medios entonces la frontera entre autores y lectores entre maestros y estudiantes entre productores y consumidores ha desaparecido la mayor parte de los grandes diseños importantes del mundo por ejemplo la Ferrari hace sus diseños con sus consumidores ya no es como antes que antes había unos grandes diseñadores muy bien pagados que vivían en Milán hacían el diseño y todos los demás compraban y lo que está pasando ahora es que esa frontera al ser rota permite la convergencia de medios y la relación entre consumidores y productores de una manera diferente déjeme mencionar simplemente que las mentes creativas en red como ese tema de las narrativas transmedias y las nuevas novelas y las entidades conectadas van a tener un grado de asociación importante en los próximos años déjeme decirlo con claridad queridos amigos aquí yo primero que todo les agradezco que vengan en medio del fragor y el montón de oportunidades que hay aquí a estar en esta sesión pero los felicito porque están ustedes viendo probablemente este sí uno de los más grandes cambios de la humanidad en los últimos siglos fíjense otra vez en el tema hemos vivido todos nosotros rodeados de miles de objetos háganse un cálculo de cuántos objetos han formado parte de su vida en los últimos años más de mil probablemente nuestra relación con ellos es una relación utilitaria los usamos y ya está pero que los objetos se puedan comunicar con nosotros eso es nuevo eso es distinto es descorrer una cortina y ver un nuevo escenario nuestra mente ya les dije puede ser muy poderosa para pensar cómo podemos conectarnos con los objetos pero lo que no teníamos en la ecuación era que los objetos se pueden comunicar entre sí sin tenernos en cuenta siquiera ellos pueden hablar entre ellos y yo ni me entero pueden aprender juntos hacer cosas que yo tampoco me entero estamos viendo un escenario radicalmente nuevo esto no deja de ser interesante es un reto a nuestras mentes pero también es una oportunidad entonces déjenme presentarles que empieza a llamarse esto economía naranja es un nombrecito que empezó hace como unos 5 o 6 años lo propuso el banco interamericano de desarrollo les puse ahí una infografía rápida pero búsquenlo está por ahí hay unos informes y crearon recientemente un proyecto que vale la pena echarle una miradita ustedes por ahí en algún momento se conectan y lo ven que es este proyecto creatópolis oigan en la emoción se me olvidó presentarles un video que tenía hace un rato para explicar que era para los que no conocen bien el tema de internet o sins al ratito lo ponemos si nos da chance bueno creatópolis es un proyecto muy interesante déjenme ver si se activa el link probamos los links hace un ratito pero no así ahí está uno este es un blog pueden participar ahí miren el último artículo de estos días perdón no veo me ayudas me ayudas aquí a bajar a bajar la imagen es que no la veo sí no subirla un poquito acá es que no la veo sí ya ahí está bájala un poquito más 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 para mostrarles bueno ahí hay unos temas interesantes échenle una miradita hablan un tema de la innovación y todo eso ya está está bien esa pero ahora sácalo sí listo total que tenemos ahora una nueva colección de dispositivos que nos permitirá permitirá hacer ese nuevo trabajo de interconexiones con los objetos hay uno que me llama la atención que tiene que ver con la realidad aumentada en los estudios de prospectiva se marca que esta será la actividad de mayor crecimiento para los temas educativos de los próximos años qué es lo que pasa aquí está por ejemplo un móvil con representación tridimensional holográfica y tal vez alcanzan a ver arriba los letreritos le picas a los letreros si son capas de información de realidad de realidad aumentada de manera que ha estado pasando esto este es un ejemplo fácil de la torre de París si le picas a una de estas capas vas a ver muy rápidamente toda la ingeniería de la torre cuánto pesa la pintura cuánto dura antes de que se oxide cuántos remaches hay de qué especificaciones con las varillas la ingeniería las tensiones las catenarias toda la ingeniería de la torre pero si le picas a otra capa ahí aparece también cómo está qué había históricamente en ese lugar cuando se empezó la construcción o un siglo antes qué acontecimientos históricos hay en otra de las capas los japoneses pusieron un sitio en internet donde todos los japoneses que van a la torre suben una foto entonces hay miles de fotos de japoneses en la torre hasta ese tipo de cosas hay explicaciones políticas hay explicaciones técnicas de todo orden eso mismo está pasando con las escuelas ya podemos poner que un niño enfoque su tablet en un lugar y le aparece esos árboles que estás viendo son este tipo de conocimiento y además vivían en ese lugar este tipo de especies que se alimentaban de esos materiales vegetales etcétera entonces hay mucho trabajo de conexión de las mentes con las redes en diferentes aspectos hace unos días la puse intencionalmente esta porque presentaba yo con mucha frecuencia los temas de grafeno y acaba de salir una noticia la semana pasada tal vez algunos de ustedes ya oyeron hablar del grafeno verdad acaba de salir una noticia de que apareció un nuevo material que es todavía más poderoso que el grafeno el grafeno se decía que es el material del que van a ser los móviles de los próximos años traslúcido flexible pariente del carbono es más resistente que el acero transmite la corriente eléctrica a cero pérdidas no se sobrecalienta ojo con lo que estoy diciendo transmite a cero pérdidas prácticamente no hay ningún otro material en la naturaleza que lo haga y no se sobrecalienta por supuesto entonces los problemas de batería y los problemas de flexibilidad de los móviles y todas esas cosas va a cambiar radicalmente pero acaba de salir uno que dicen que los sustituye porque es más barato y de mayor ventaja económica con esos móviles vamos a crear una nueva civilización que nos lleva al tema de los el internet de las cosas que es el internet no solamente de los objetos sino de las entidades quintuplica el crecimiento exponencial actual de la red la predicción se las presento enseguida dice escrita en el año 14 en el 2014 dice a ver el crecimiento de individuos conectados a internet en el mundo está llegando a 3 mil millones es mucho casi la mitad un poco menos de la mitad de la población actual pero las predicciones dicen que los objetos conectados a internet llegarán en el año 2050 a 50 mil millones de objetos conectados a internet entonces la red nuestra crece a una velocidad la de los humanos y la red de objetos va a crecer a una velocidad enorme cambiará enormemente las especificaciones de tráfico banda y todo lo que es contenidos y seguridad de las redes de internet en los próximos años que necesita es el enlace este internet es el enlace web entre los objetos que tienen que ser objetos físicos entidades abstractas y eventos que necesitan básicamente cuatro cosas un identificador de geoposicionamiento un sensor un transmisor y una fuente de energía eso es lo que vamos a necesitar para poder conectar objetos entre sí tienen que tener una capacidad única el RFID que es una identificación única de radiofrecuencia y luego las identificaciones de el sensor el transmisor y una fuente de energía ese es el reto más importante lo que está deteniendo la velocidad de disparo del internet de las cosas es las fuentes de energía para tú poder tener objetos que estén comunicados con una cierta frecuencia o con una programación o permanentemente se va a requerir unas fuentes de energía y por supuesto esto requiere nuevas reglas semánticas y protocolos automáticos es muy importante este último punto porque como se aspira a que los objetos se conecten entre sí sin intervención humana entonces lo que uno va a tener que hacer es definir las reglas semánticas con anticipación cómo se van a comunicar entre sí y con qué protocolos pero eso sabemos hacer aprendimos a hacer la comunicación ustedes no tuvieron que vivir eso pero a mí sí me tocó cuando empezábamos a comunicar computadoras entre sí había que tener la computadora que era digital pasarla por una línea telefónica que era analógica y luego decodificar para entrar a la otra computadora lo llamamos modems en su momento pero eran traductores que tenían eso reglas semánticas y protocolos nuevas hay que diseñarlas ahora hay que volverlas a pensar con lo nuevo que sabemos con todas las nuevas desarrollos de aplicaciones que venimos haciendo vamos a tener oportunidad de diseñar los nuevos protocolos para mantener objetos actuados objetos conectados que aprenden interactuando déjeme presentar por un instante esta hipografía a ver si jala ahí va ya ya ahí va ya a ver dale porque es que yo no veo mostrarla otra vez así eso dale 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 si ya si dale dale hasta abajo les dejo el enlace en la presentación pero ustedes van a poder ver ahí si ahí va esta es una infografía que explica un poco todo esto que les estoy comentando no las compañías miren los temas ahí detente un segundo se acuerdan del pronóstico que les decía no de aquí hablan de 40 billones para el 2020 lo que se predice es que estando por aquí esto se va a disparar exponencialmente del 14 al 16 del año 14 al año 16 no creció lo que se esperaba entonces mucha gente dice tal vez no van a ser 50 mil millones de objetos conectados probablemente menos ya empiezan a hablar algunos de 30 hay empresas que dicen que lo que va a pasar es que no es en el 20 sino en el año 50 y que no van a ser 50 mil millones sino 80 mil millones de objetos conectados imagínense ustedes a ver ustedes que le trabajan un poquito ahí a los bits y a los bytes a los anchos de banda a los protocolos de transmisión a ver 50 mil millones de objetos unitariamente identificados que se hablan entre sí potencialmente estamos hablando de otra cosa de otro nivel quiten el letrero de la puerta ya no se llama internet se llama otra cosa yo no sé qué letrero ponerle hay que pensarle pero tenemos que hacer algo distinto entonces lo que viene es importante síguenle un poquitín más miren esto este era gracias esta era la proyección que teníamos que les decía yo esta es la clásica la van a encontrar cada vez que abran el sitio de algún sitio de internet de las cosas ahí está esta es la que hizo Cisco hace en el año 14 que habla de los 50 mil millones de objetos y habla de la penetración de los mercados ¿por qué? porque ellos lo que anticipan es que lo que se va a conectar y empiezan a encontrarlo también con el nombre de internet de todo es gente conectada procesos conectados objetos conectados y entidades o datos conectados entre sí vamos a ver lo siguiente que es esto podría ser una especie de arquitectura de lo que viene para los que son un poquito más técnicos me dijeron que no fuera demasiado a fondo en los detalles técnicos pero vamos a tener en el anillo de afuera la infraestructura de seguridad y en el anillo verde la infraestructura de normalización o de estándares esas dos cosas son los retos a la mente en este momento en eso es lo que tenemos que trabajar porque no se va a desarrollar una gran comunidad de objetos conectados entre sí si no están soportados por una capa un anillo como lo presento ahí de seguridad y una capa de la normalización para que no todo el mundo empiece a inventarse como pasa hoy con internet un protocolo que para una empresa es distinto que para otra y lo venden así diferente en los países bueno miren algunas de las tareas por supuesto muy importante la tarea de crear el negocio de internet de las cosas a pesar de que su nombre dice que es de las cosas es un negocio de la mente pongámonoslo claro otra vez en la cabeza el negocio es imaginar lo demás se hace lo que va a generar es propiedad intelectual por eso es que la gente estaría dispuesta a pagar no va a pagar por el objeto va a pagar por la funcionalidad de valor agregado que a nosotros se nos haya ocurrido lo que va a pasar de una vez lo anticipo está en unas láminas más adelante es que los objetos a partir de ahora vamos a pensar un florero hoy en día hacen el florero en la fábrica hacen miles de copias lo montan en camiones lo mandan a las bodegas de ahí al super y uno va y lo compra ahí un jarrón lo que va a pasar es que eso se va a hacer con impresoras 3D ya no en fábrica sino en la casa y en las especificaciones va a venir un código para cada jarrón que es único y que le habilita funcionalidades entonces cuando uno compre los objetos en el super ya van a venir precodificados para facilitar la comunicación sensores por supuesto que son dispositivos físicos capacidad de comunicación acceso a las redes agregación de valor integración análisis de datos inteligencia aumentada acciones y comportamiento aumentado es lo que se espera que va a ocurrir aquí hay un tema importante hay dos este de conectividad y redes tiene que ver con computación en la nube el disparo en computación en la nube para los próximos años es inmenso está creciendo mucho la computación en la nube hace poco era un cuento chino pero poco a poco hemos ido encontrando que todo lo estamos almacenando en la nube que en realidad no es una nube son unas granjas de servidores enormes ustedes lo saben pero el cloud computing si vamos a tener 50 mil millones de objetos conectados se va a disparar es otra cosa lo que hoy conocemos como cloud computing es arte rupestre comparado con el arte que vamos a ver en los próximos años en cloud computing y lo otro que se va a disparar es el manejo de datos aquí en Guadalajara estuvimos planeando poner en los semáforos de algunas de las intersecciones más importantes sensores que transmiten cada fracción de segundo los datos del comportamiento del tráfico al final del año tendremos miles y miles y miles de terabytes de datos el problema es que con ese montón de información quien va a desarrollar un modelo analítico que diga como predecir el comportamiento del tráfico basado en esos datos entonces la demanda por las mentes capaces de analizar los big data va a ser enorme en el mundo entero va a ser muy grande déjenme pasar hablando de los sitios que diseñan sitios este es un tipo de Internet of Things miren ya nosotros estamos acostumbrados en cierta medida a eso porque si uno entra a un sitio como Expedia Expedia lo que hace es que automáticamente cuando uno pone qué destino y qué fecha te busca en todos los sitios web los trae trae toda la información negocia con cada uno de los sitios web cuáles son sus mejores tarifas y te las presenta y su negocio es cobrar un fee cobrar una comisión por hacerte ese trabajo entonces ya sabemos cómo se hace el asunto es que poco a poco vamos a ir teniendo entidades abstractas que se conectan automáticamente con otras entidades abstractas y pueden generar procesos de aprendizaje procesos de negociación y procesos de acción o ejecución de tareas es muy interesante para los próximos años vamos a ver que entonces este tema configura una gran hermandad cloud computing por un lado que va a crecer enormemente los big data analytics la capacidad de generar los modelos y lo más importante que son los sistemas operativos urbanos este se ha identificado como uno de los sectores que más va a crecer donde es más fácil empezar pues en la ciudad poniendo en los árboles en los edificios en los semáforos en los postes en las intersecciones en los vehículos en los celulares de las personas sensores que están todos interconectados entre sí y que generan un gran sistema operativo urbano que permite hacer planificación corrección y manejo no sé si aquí en Guadalajara han tenido que vivir ese proceso pero yo que estoy viviendo ahora en la ciudad de México en mi ciudad de donde yo soy que es en Colombia en Bogotá tiene uno de los peores sistemas de tráfico de toda América Latina creo que solo le gana Caracas que dicen que es todavía peor pero viviendo en la ciudad de México ustedes supieron que hoy se termina la famosa fase de contingencia que dejó fuera un millón diario de vehículos sin circular obligatoriamente y una serie de cosas el tema es como hacemos para planificar e impedir ese tipo de cosas como mejorar las intersecciones como hacer todo eso pues se espera que estas nuevas tecnologías nos van a brindar respuestas anticipadas para estos problemas y la tendencia inmediata ya dándole una miradita al futuro a este tema tiene que ver con como les decía objetos inteligentes direccionables con una dirección IP redes mesh inalámbricas integración y adaptabilidad eso es parte de lo que hay que hacer el reto que les dije hace un rato consumo de energía ultra bajo por eso es que se habla de cosas como el grafeno que los chipsitos aunque sean miniaturas sean de un material que consume nada de energía que lo podamos básicamente alimentar con la luz diurna o con la de un foco y sensores móviles este es el internet de los SIM de los próximos años en realidad estas son las plataformas en donde ustedes tienen que ponerse a trabajar ahorita porque la otra jugada es si respiramos un poquito entonces nos toca salir a comprarlas porque ya otros la desarrollaron ese es el punto entonces si le vamos a entrar al negocio de internet of things uno de los que más va a crecer en el mundo y queremos una parte del pastel en esto hay que ponerse a trabajar ese es el tema vamos al siguiente rápido que es ah bueno aquí les traía el tema de para el futuro se ven algunos problemas de compatibilidad es una guerra de las compañías como no habíamos visto antes o sea algunos de nosotros hemos disfrutado un poco yo trabajé un tiempo en IBM trabajé un tiempo en Microsoft en Cisco he sido asesor de muchas de esas empresas y me tocó ver la guerra la guerra del hardware cuando yo llegué a IBM a trabajar había liquidado a todos los competidores en el mercado había una empresa que se llamaba Wang había otra que se llamaba NEC había otra que se llamaba Borrox todas desaparecieron y está a punto de desaparecer también luego vino la guerra del software y después la de telecomunicaciones la guerra que viene ahora es la guerra del internet de las entidades del internet de los objetos y obviamente quien logre predominar con las especificaciones técnicas obligará a todos los demás a aceptarlas porque va a ser hecho de mercado como pasó con el VHS y los CD-ROM el estándar del mercado podría no ser el mejor en su momento había mejores tecnologías pero predominó en el mercado y los demás tuvieron que arrodillarse no hay más que hacer lo mismo complejidad privacidad y seguridad este es un tema crítico temas legales y éticos el control de la tontería artificial ojo que es lo que puede pasar que si los objetos empiezan a comunicarse entre sí y tienen grados de aprendizaje pueden terminar haciendo tonterías que no nos gustan entonces hay que tener una disciplina que es nueva no hay un libro donde uno pueda ir a leer cómo se controla las tonterías que van a construir los objetos cuando empiecen a hablarse entre sí a ver en dónde lo estudio entonces nosotros tenemos que escribir algunos de los nuevos protocolos para eso inteligencia distribuida adquirida este ESIM es lo que les decía del jarrón el ESIM ya va a venir incorporado en las especificaciones de fabricación del jarrón y de cualquier objeto de plástico y todo lo que uno compra en el súper déjenme decirles que la siguiente es el tema de seguridad te va a llegar a tu teléfono un whatsapp diciendo oye creo que te hackearon la cafetera porque anda haciendo locuras con la refri bueno vamos a ver miren los problemas el más importante este es el seguridad física el que estoy diciendo pero el más importante es la ciberseguridad si ya le tememos al hackeo nosotros el hackeo de objetos va a ser interesante nuevas ideas nuevamente para enfrentar estos temas servicios habilitadores y resultados predecibles hay un tema que me interesa mucho dejarles de la niebla a la nube esto va a crear no la nube sino una cosa abajo que es foggy dicen los americanos una especie de niebla en los temas cierro el tema diciéndoles que hace un rato les comenté que tuve el extraordinario privilegio de trabajar con el equipo del MIT diseñando un proyecto fantástico el de la ciudad creativa digital ya les dije como nació 18% de crecimiento en las industrias creativas entonces dijeron hagamos un hub hagamos un clúster en alguna parte reunamos a los creativos mexicanos que le entienden al cine y a los videojuegos y a la animación digital juntémoslos yo dije esa frase juntémoslos a todos yo disparo las pizzas y las chelas y juntos los de cine los de animación digital y los de videojuego vamos a crear algo que no existe en el planeta y lo podemos vender empezamos el proyecto la miren donde está bueno ustedes que conocen aquí a mi me toca poner siempre el mapa para explicar cuando lo presento en otros países pero está aquí miren aquí está el el teatro de Goyado y aquí está el hospicio cabañas aquí en esta zona la alcaldía municipal es una zona que todavía está con problemas ustedes recuerdan ahí ya la alcaldía municipal adjudicó todos esos terrenos al proyecto de la ciudad creativa digital hay una gerencia hay un proyecto de la federación hay un proyecto del municipio y de la gobernación de la cámara de empresarios y se está buscando atraer a empresas internacionales para que se pongan aquí en Guadalajara en esas industrias cine animación digital y videojuegos yo fui parte de las comisiones fuimos a Los Ángeles hablamos con los estudios y nos dijeron hombre estamos acostumbrados a hacer ciudades y abandonarlas después de una grabación si ustedes hacen lo de Guadalajara nosotros nos vamos allá el diseño de las especificaciones incluye que si tú quieres ponerte en un edificio que quede en una buena esquina de ahí es obligatorio que el edificio tenga pantallas fachada de cristal comandable por celulares y el primer piso sea todo de incubadoras para que jóvenes estén ahí recibiendo asistencia técnica de las empresas grandes de videojuego de animación digital y de cine entonces ahí va el proyecto se ha demorado ha habido problemas ya saben la burocracia y las cosas complican pero yo creo que es una oportunidad extraordinaria para Guadalajara acérquense búsquenlo esa gente está aquí y tienen unas proyecciones extraordinarias ¿para dónde va eso? porque ya empezó a aparecer que si conectamos ciudades como esa esa que les acabo de explicar la podemos conectar con otra que el mismo equipo diseñó en Medellín nos fuimos a Colombia y en Medellín se diseñó una ciudad de innovación y estamos empezando una en el Perú ¿qué sigue? pues los europeos ya están haciendo las suyas todo el sur de España y de Francia se está conectando con ciudades creativas y entonces los ejes económicos que eran antes Berlín París y Madrid están siendo desplazados por estos ejes de las economías creativas que están configurando ciudades inteligentes conectadas que son territorios digitales que a su vez se convierten esto es muy importante amigos para sus edades para su juventud esto es muy importante configuran ejes de talento lo que los diseñadores del que les dije de los temas de los celulares en Corea que diseñaron una ciudad igual ahí está el edificio de la Samsung que es uno de los más altos del sudeste asiático lo compraron en una esquina no creían en el proyecto y cuando lo vieron entonces empezaron a desarrollarlo y ahora ellos nos dicen que si nosotros conectamos Guadalajara Medellín y Lima pueden generar productos para toda la el sudeste asiático vía la alianza del pacífico y el tratado de libre comercio del pacífico ¿ya llegó? vale gracias total que perdón se me fue la última es esta total que esto es lo que viene ahora por eso les hablé de los sistemas operativos urbanos finalmente pónganse en su mente que si los objetos empiezan a aprender al principio serán un poco tontos yo participé en uno de los proyectos que hacía como es que se llama esto en México cuando uno hace dos rayitas así dos así y se juega una bolita y una cruz y hay que poner tres en línea gato cuando diseñamos la primera computadora que jugaba gato aprendió y no había manera y no había manera de derrotarla nunca le pudimos ganar ¿por qué? porque uno juega intuitivamente y ella jugaba haciendo un cálculo de probabilidades de todas las jugadas que conducen a perder y las excluye entonces su siguiente movimiento era el óptimo uno no juega así bueno cuando los objetos empiezan a aprender pueden pasar cosas muy interesantes ustedes ya vieron como la computadora Watson derrotó en el programa de Yo Pardí y todas esas cosas total ¿a qué vamos? inteligencia colectiva aquí me despido les doy las gracias esto es conectar personas entidades redes y contenidos para construir conocimiento en un espacio común de colaboración ese es el rumbo para donde vamos así que yo les agradezco mucho perdón y ya estamos muchas gracias buena noche déjenme la ayuda para retirar las cosas ¿va? con el apoyo de ¿qué es lo que? ¿por qué? ¿qué? ¿qué?